Ayer es la fría que guía, los vecinos de tu pueblo, vuelve a nosotros tus ojos, guiando tu callado, en tu pega para vivir rojero, mi muestra no ha ocurrido. Y no te has convivido ese niño pelotero, porque me entregan todas las casas de edad, y en los ojos de tu mano va a sustentar. Vuelve a nosotros, que guiamos tu promesa, y el rey con el mundo. Madre de Madre, tenga deseo la fiesta, que es el afín de la gloria. Santa María de Juan y Tocca, Santa María de Juan y Tocca. Amén, amén. Ruega por nosotros, Santa María de Dios, para que sea la fiesta, que sea la fiesta, que sea la fiesta, que sea la fiesta. Amén.